Una careta de mando de recuerdo Para que tú comprendas que te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que nos supimos dar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti no más Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Ok, vamos a avanzar Debo resignarme a que no estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que te vaya bien No te extrañaré No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Tú bien adiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y sigue la cumbia La cumbia La cumbia Suéltala mi compa armando La guitarrita suena Así Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que te vaya bien No te extrañaré No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Tú bien adiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú bien adiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Aunque yo te extrañe Quédate con él Ahí quedó mi gente Totalmente En vivo Y a todo color Saludos No lloraré No lloraré Yo te extrañaré